Don Mario, no podemos pasar por alto, aquí también ha sido importante la presencia de los actores de MUEVE y la Unión Nacional de Gobierno Locales, ahí 15 cantones, ellos hablan también que impactaría el tema de MUEVE, ¿ahí cómo está la conexión, el trabajo con Incofer, qué tan vinculados están, qué no están? Porque aquí la idea es caminar todos en la misma dirección o no, don Mario. Por supuesto, por supuesto que siempre la idea es caminar en la misma dirección. Nosotros desde luego somos muy respetuosos del proyecto y obviamente compartimos los objetivos del proyecto MUEVE, conocemos del proyecto y bueno, inicialmente estuvimos cooperando al principio de esta administración, siendo parte integral del proyecto, facilitando desde luego espacios y recursos humanos y involucrándonos de lleno. Por diferentes razones, tomamos la decisión de apartarnos del proyecto, particularmente pues sí, hubo algún roce que ya se ha documentado y que tuvo que ver con una gira a España a la cual no fuimos invitados, de hecho nos enteramos por redes sociales de la gira y bueno, fue un golpe bastante fuerte para la institución desde el punto de vista de darse cuenta que realmente no era relevante el Incofer dentro del proyecto MUEVE, porque si es relevante hubiéramos estado en la gira junto con los demás cantones y actores políticos que estuvieron. En todo caso, no hay ninguna ni más versión, comparto y celebro la iniciativa del proyecto MUEVE, pero el proyecto MUEVE al día de hoy es un proyecto municipal, enfocado a generar obras y intervenciones en las municipalidades y me alegra mucho que ellos puedan participar y que se puedan generar esos proyectos y desde luego de nuestra parte cualquier información, cualquier aporte específico que se necesite siempre van a contar con todo el apoyo, pero sí, estamos avanzando yo diría en la misma línea, pero en rumbos muy distintos. Nosotros, nuestro compromiso es con las municipalidades, que con las cuales podemos hablar de forma directa y hacer proyectos de forma directa con ellos, pero sí, bueno, lamentablemente a veces se dan situaciones que hacen que uno tenga que tomar decisiones, espero, no descarto que en un futuro... Eso le voy a preguntar que es arreglable, por llamar de alguna forma. En la medida en que cambiaran algunas cosas en el futuro, podría ser arreglable, podríamos lograr eventualmente, pero de momento lo veo sinceramente difícil, lo cual no es nada negativo, el proyecto está, las municipalidades están trabajando con el proyecto y en lo que las municipalidades necesiten o que necesiten las personas representantes del proyecto, en parte del INCOFER, desde luego toda la cooperación del caso, toda la voluntad, aquí no hay ni más versión, simplemente entendemos que la línea o la visión que tenemos para desarrollar algunos temas no es la misma, por lo tanto, nosotros simplemente nos hemos hecho a un lado, no somos ya parte del proyecto MUEVE, ni estamos participando en el proyecto MUEVE, ni vamos a participar en el proyecto MUEVE, pero desde luego celebramos que está avanzando el mismo con las municipalidades, al final el enfoque siempre fue municipal, realmente, no creo que tanto ferroviario, y en ese sentido, pues, bienvenido y que les deseo la mejor de las suertes. Pero lo más claro, don Mario, es que su presencia aquí como máximo jerarca en la institución es estar y que la decisión está de estar, ¿verdad? Por supuesto. Este es un evento fundamentalmente municipal y si usted no estuviera, si el INCOFER no estuviera, sí sería que no hay interés en apoyar, pero estando aquí, qué mejor señal de que sí hay toda la determinación por hacerlo. No, claro, los representantes de los gobiernos locales, la Asamblea Legislativa lo sabe muy bien, el INCOFER hoy en día está más que nunca comprometido con estar presente siempre, apoyar todos los proyectos e iniciativas que tengan relación con el modelo o con los servicios que da INCOFER, y vamos a seguir, eso no va a cambiar, y más bien esperamos estrechar esos vínculos con más municipalidades y desde luego trabajar en equipo, es una sola Costa Rica a final de cuentas, y todos nos tenemos que beneficiar y solamente podemos lograr los objetivos que queremos si nos unimos. Gracias. 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 Gracias.